Hoy Nakamas os traigo la mejor noticia que cualquier fan de One Piece podría escuchar posiblemente Y es que ayer el equipo de Suecia y el equipo de Netflix nos trajo una noticia la cual pues bueno insisto Creo que puede ser lo mejor que cualquier fan puede escuchar porque la mayoría de fans llevamos años deseando esto One Piece tendrá nuevo anime, un anime remasterizado, un remake del anime hecho desde cero y empezando obviamente por el East Blue Y es que para la mayoría de fans de One Piece el único aspecto o el aspecto que más flojeaba dentro de toda la historia en general que engloba One Piece Es el hecho de que a pesar de que tenga un gran manga el anime dejaba bastante que desear Eso si en defensa de Toy Animation diré que para mi el arco de Wano ha sido espectacular y ha pegado un power up increíble Sin embargo lo que hagas en el presente no va a borrar los rastros de tu pasado Y es que recordamos sagas infumables literalmente pues como el propio Dressrosa con la jaula de pájaros venga a empujar O los capítulos de NES Lobby que duraban 8 minutos porque todo lo demás era pura paja Pues bien Nakamas como bien menciono ayer domingo tuvimos la grandísima noticia por parte de Sueisa y de Netflix De que se han juntado grandes factores para crear un nuevo anime de One Piece el cual ahora vamos a analizar Porque ya tenemos un poquito de información y a raíz de ese poquito de información como buenos fans de One Piece podemos hacer un iglú entero Lo primero de todo Nakamas como siempre si acabáis de conocerme si soléis ver mis vídeos y no estáis suscritos O cualquier cosita que os haga hacer no estar suscritos al canal me encantaría pediros por favor que me dierais una oportunidad Que fuerais ahí debajo le dirais al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo Y sobre todo para que estéis informados de todas las noticias importantes de One Piece En el anuncio de ayer tuvimos la gran noticia de que en Toy Animation a pesar de que yo ya le tengo mucho cariño Y obviamente hay que estar muy agradecido a Toy Animation por ser el encargado de durante 25 años traernos esta historia versión animada Con lo que Toy Animation siempre estará en nuestros corazones pero esta vez no serán los encargados de hacer un remake Algo que me emociona mucho porque el estudio que se ha metido de por medio es poderoso Y estamos hablando de que va a ser una colaboración entre WIT Studio y Netflix Y para los que no conozcáis el nombre del estudio voy a deciros algunas series que si que han sido animadas por este estudio que seguro que os suenan El buque insignia de WIT Studio es Shingeki no Kyojin el cual se encargó de animar las primeras temporadas de esta serie Y luego pues por motivos que desconocemos dejó de animarlo y pasó a manos de Mappa El cual pues ha hecho una labor también espectacular Y más reciente tendríamos por ejemplo Binlan Saga Un anime pues que de hecho yo me he terminado de ver hace poco Y la verdad que lo he flipado tanto por la propia historia como por la animación tan salvaje y descarada que tiene De hecho tú vas viendo Binlan Saga y te traen muchas vibes del propio Shingeki no Kyojin con ese estilo de colores, de animación y demás Pues este estudio va a ser el encargado de traer One Piece de nuevo remasterizado Yo ya me estoy montando mis películas y me estoy viendo yo que sé pues un Zoro en Whisky Peak por ejemplo Yendo a muerte a por los cazarrecompensas que están yendo precisamente a por los Mugiwaras Y que este Zoro tenga ese rollito Levi contra el Titan Bestia por ejemplo Con esas imágenes tan locas, cinemáticas espectaculares, esos cortes y ese efecto 3D digamos que meten en Shingeki O un Luffy por ejemplo en Marineford que bueno para este día tenemos que fumarnos un porro e irnos muy adelante Pero ese Luffy en Marineford corriendo intentando llegar a donde Ace como Thorfinn por ejemplo Intentaba llegar a donde Torkel en esa primera temporada de Binlan Saga Pues ver cosillas de este estilo pero versión One Piece la verdad que obviamente hypea Porque el manga es una gran historia y de hecho todo lo que envuelve al manga se ha hecho a lo grande El live action, las películas, el merchandising, absolutamente todo lo que envuelve a One Piece se hace grande Con lo que el anime a pesar de que era un Wano también se haya hecho muy bien se merece algo del nivel Y Witte Studio junto a Netflix lo pueden traer Como bien he comentado es una colaboración con Netflix ¿Esto qué implica? Pues que la propia serie estará dentro de Netflix y esto es algo que también es muy interesante Conociendo cómo funciona Netflix con los animes y ya que va a ser por temporadas en principio Puesto que lo que han anunciado es que se hará un remake de la saga de List Blue Con lo que la idea entendemos que es empezar por el List Blue pero ir continuando en base a temporadas Esta primera temporada si sigue un poco el rollito de Shingeki no Kyojin o de Vinland Saga Podemos entender que andará entre los 20 y 24 episodios Sinceramente pienso que es suficiente para poder animar todo el List Blue Puesto que el manga son 100 capítulos con lo que pues más o menos a unos 3 o 4 capítulos de manga por anime Se podría introducir sin ningún problema De hecho en el anime oficial son algo más de 60 capítulos si no me equivoco Con lo que eso quitándole relleno y juntando y haciéndolo más intenso Se puede conseguir 24 capítulos para todo el List Blue sin ningún problema No conocemos la fecha de estreno todavía Entendemos que puede ser para este 2024 directamente tirando un poquito a finales Coincidiendo con el 25 aniversario del anime de One Piece También te digo que sucio y que oscuro sería que el 25 aniversario del anime de One Piece Traído por Toei durante 25 años traiga consigo el estreno de lo que puede ser Los inicios del final del anime de Toei con Wit Studio y Netflix También te digo que dentro de lo que cabe pueden convivir sin ningún problema Puesto que mientras Wit Studio anima los principios de todo One Piece Hasta que lleguen a la actualidad pues quedaría eternidades Es más, cuando lleguen a Wano posiblemente One Piece ya haya terminado Con lo que pueden convivir porque mientras Toei Animation te trae la actualidad del anime Según va pasando el manga se va animando Wit Studio te trae todo lo contrario Te va trayendo pues todo lo que ya ha hecho Toei Animation Pero versión infinitamente mejorada Hay una pequeña cosita que me preocupa pero no tanto en realidad Y es que Wit Studio tiene fama de dejar los animes a medias Como pasó con Shingeki no Kyojin por ejemplo Sin embargo One Piece es experto en romper maldiciones Y es que todo el mundo sabe que los live actions siempre han sido una castaña espectacular En cuanto a anime se refiere y sin embargo One Piece pues ha hecho historia Lo mismo con las películas Normalmente las películas en los animes suelen ser bastante malas Bastante sencillas porque no es la historia principal y no interesan Y sin embargo las últimas 3-4 películas que ha traído One Piece La verdad que son bastante buenas incluso haciendo récords en los cines de Japón y fuera de Japón Con lo que yo quiero pensar toco madera Y no quiero agafarlo tampoco Que esto va a ser una vez más una ruptura de maldición por parte de One Piece Y vamos a conseguir ver durante mucho tiempo un remake espectacular del anime Por parte de Wit Studios y Netflix Luego también es interesante comentar que me parece una jugada maestra por parte de Netflix Porque tiene dos grandes aspectos Uno a favor de Netflix y otro a favor nuestro como comunidad de One Piece Y es que One Piece despertó muchísimo interés ajeno a la comunidad del anime cuando salió el Live Faction Puesto que muchísima gente tiene Netflix y mucha gente le dio la oportunidad y le llamaron la atención Sin embargo no es lo mismo verte un Live Faction que de repente pasar a una historia que te enteras que tiene unos 1100 capítulos actualmente Y mucha gente pues eso le echa para atrás Sin embargo imaginaos cuando el anime, cuando la primera temporada East Blue 24 capítulos pongamos bien animados e intensos Ya estén a la luz De repente por lo que sea sale una segunda temporada de Live Faction de One Piece Nueva gente o la gente que vio la primera temporada pero no dio al paso al manga o al anime Siguen viéndolo y de repente se enteran que en la misma plataforma No hace falta ni salir de Netflix tan siquiera Se encuentran con el anime de One Piece Lo que ya han visto en el Live Faction pero en versión original En la historia original en el anime Esto puede hacer que la gente entre en un bucle Y luego ya de ahí sea mucho más fácil que quieran continuar la historia con el anime de toda la vida Con One Piece por ejemplo que es el resumen con el relleno quitado de la historia original del anime Pasarse al manga directamente Es decir esto es una nueva oportunidad para que la comunidad de One Piece se haga muchísimo más grande A niveles de una comunidad pues que no se haya visto nunca La verdad que One Piece está en un momento en el que es un puto monstruo O sea te saca películas que son taquillazos en Japón e incluso fuera de Japón Te hace un Live Faction que es el primer Live Faction de anime considerado que ha triunfado El anime incluso el del propio Toy Animation ha pegado un power up espectacular Y ahora tenemos esta gran noticia Así es que no falla por ningún lado One Piece es grande en todos los aspectos en cuanto salga este anime Me gustaría que comentaréis vosotros que pensáis sobre esto ¿Creéis que seguirá adelante? ¿Creéis que se cancelará solamente con la primera temporada? ¿Tenéis hype? ¿No tenéis hype? Para mí sinceramente es una oportunidad increíble Porque esto es el inicio East Blue es el inicio Pero si esto gusta que seguramente pase Seguiremos avanzando Imaginaos un Arabasta Donde en 40 o 50 capítulos Te lo han contado absolutamente todo de manera intensa Con esa batalla de Luffy contra Crocodile bien animada Un Luffy resecándose por el poder de Crocodile Pero con esta animación más bestia y más pura Que tiene el propio Wit Studio Y de hecho dudo que se anduvieran con tonterías de censura Como al final hace Toy Animation Puesto que no deja de ser una animadora Sobre todo enfocado a niños Frente a Wit Studio Pues bueno Que está muy acostumbrada a animar Seinens Como Shingeki o Binlan Saga por ejemplo Con lo que con One Piece No se andarían con tonterías Y cuando haya que cortar una cabeza O hacer un charco de sangre Lo van a hacer Yo ya os digo Estoy muy hypeado De hecho esto me hypeó muchísimo más Incluso que el propio Live Action de One Piece Y el cual bueno Pues los que me seguís desde hace tiempo Ya visteis Que estaba dando volteretas Con el puñetero Live Action Pues en este caso Ayer Que me pilló en Barcelona Me enteré de la noticia Vamos Llego a estar aquí en el setup Y es que estoy literalmente Según me enteré de la noticia Abriendo el ordenador Grabando el vídeo Y este vídeo lo tendréis ayer Pero me pilló en Barcelona Me iba a petar una arteria De las ganas que tenía de grabar Y de gritar No pude hacerlo Pero hoy nada más haber llegado Ya estamos aquí Trayendo como siempre La información de One Piece Más hypeante A vuestros corazones Nada más sueles Hasta aquí llegaría este videito Ha quedado corto Pero bueno Al final es dar la noticia Teorizar un poquito Y opinar un poco Sobre el percal Con lo que Os invito Como he dicho antes A que pongáis en los comentarios Que pensáis vosotros Sobre todo esto Yo creo que ya es La gota que colma el vaso En el sentido positivo Para One Piece Porque lo único que le faltaba Para que ya fuera perfecto Por todos los lados Es esto mismo Un anime en condiciones Y es que no nos lo va a traer Una empresa cualquiera de animación Nos lo va a traer Una de las grandes empresas de animación Que ya te digo Por desgracia A veces deja los animes a medias Confiemos en que este caso No sea así Si os ha gustado el videito La información y todo Nakamas Como siempre Pediros un likecito Y sobre todísimo Que vayáis ahí debajo Y le deis al botón del amor El botón de la suscripción El botón que hace feliz A Tito V Y que además Hace que vosotros Estéis enterados De toda la actualidad De One Piece Incluso de algún que otro anime Así que lo dicho Espero que hayáis disfrutado El videito Nakamas Nos vemos pronto Con mucho más contenido De hecho Nakamas Este video ha sido subido A las 8 de la tarde Aquí en España A las 9 Una horita después Estaremos en directo Yo junto a vosotros Los Nakamas Hablando un poquito Sobre toda esta actualidad Con el chat en directo Reaccionando a las cositas Que se han publicado Y demás Y me encantaría Que estuvierais por ahí Pasándoos Pues para dar vuestra opinión También en directo Además de en los comentarios Nos reímos un rato Gritamos un poco Convulsionamos Y somos felices Con esta gran historia Que es One Piece Así que en la descripción Tenéis el enlace Para el Youtube morado Por si queréis también Vernos en directo Y disfrutar un poquito más De esta gran serie Muchas gracias Por haber estado aquí Nakamas Viva One Piece Viva a vosotros Un saludo Y hasta mi próximo vídeo